Muy bien Si, mañana, ¿no? Mañana 23 Si más sobrevivimos mañana Tenemos disco nuevo de balones Que viene No, 23 Ah... Así que nos vamos a ir respirando Chicos Que tengan Feliz Navidad Y un buen año nuevo Tan bueno, aunque sea La mitad de lo que tuvimos nosotros este 2012 ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!